Las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 en las competencias delegadas que tengo como concejal de personal, de Hacienda, de Administración Electrónica y Transparencia. Lo primero que quiero reconocer y agradecer sobre todo es el trabajo realizado por todos los trabajadores de todos los servicios del Ayuntamiento, especialmente por su vocación al servicio público, su entrega y su profesionalidad. Sin ellos, esto que vamos a contar sería bastante difícil de desarrollar. En el ámbito de personal, quiero también agradecer la relación que se mantiene por este equipo de Gobierno con todos, absolutamente todos los sindicatos y las organizaciones sindicales más representativas que tienen representación en este Ayuntamiento, por su clara vocación de diálogo, por su apoyo incondicional al empleo, a los servicios públicos y, sobre todo, en la atención del ciudadano. Y por eso, esta gana por el diálogo y está siempre con la mano tendida hacia cualquier progresista que hagamos. En el área de personal, es fundamental que hemos recuperado casi todos los derechos que se han ido quedando por el camino. Entre ellos, en enero de 2016 fuimos la primera administración en toda la provincia, ni la estatal, ni la regional, ni la provincial. Habían liquidado ya la paga extra del año 2012, que se redujo a los estados de los empleados públicos. Se incrementó el valor de la retribución en un 1%, se presupuestó en el año 2016 un 1% de subida, que se ha llevado a efecto durante todo el año. Y para el año 2017, independientemente de que no exista presupuesto general del Estado, hemos presupuestado otro incremento de un 1% en la retribución, atendiendo a la posibilidad de que esa subida se lleve a efecto en la ley presupuesto general del Estado para el año 2016. Y que tendrá efectos, se llevará a cabo con efectos del 1 de enero. También hemos restituido el 100% las jornadas laborales de los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes y del Patronato de la Universidad Popular. Aquellas jornadas que se perdieron en un tercio de los mismos y, por tanto, se ha accedido a ello. Se le ha aplicado o se ha iniciado durante el año 2017 la primera aplicación del tramo de un complemento específico del año 2008, que estaba parado para los empleados públicos. Y también se ha recuperado el Fondo de Ayudas Sociales y el Fondo de Formación. También en el año 2017 continuamos con esa recuperación, por lo que creemos que la recuperación de derechos no es un acto puro del año 2016, sino que entendemos que con ese diálogo que hablábamos con los sindicatos vamos a ir avanzando en que cada vez el empleo del Ayuntamiento sea de mayor y de más calidad. Por eso hemos hecho una oferta pública de empleo, hemos vuelto a sacar trabajo y empleo a la calle en el Ayuntamiento, hemos finalizado las ofertas públicas de empleo de los años 2005 al 2009, estamos hablando de ofertas de empleo que se realizaron hace la friolera de 11 años y que hemos tenido que terminar nosotros, hemos terminado. Además, hemos vuelto a sacar oferta de empleo público para el año 2016 con 42 plazas de todas las categorías, de casi 16 categorías, policía, bomberos, técnicos de la Administración General, letrados, informáticos. Vamos a sacar una serie de convocatorias, como saben ustedes, y además recientemente en esta misma semana se presentaron ya los nuevos oficiales, suboficiales, perdón, oficiales, subinspectores y los nuevos policías que en esta misma semana estarán patrullando por nuestras calles o algunos en la escuela regional. Recordar que las convocatorias de la oferta pública de empleo del año 2016, toda ha salido con plazas de libre configuración, no hay ni concursos de mérito, todo aspirante sale con las mismas posibilidades de obtener la plaza. En el ámbito de la Administración electrónica, la transparencia y el buen gobierno, sí tenemos dos grandes hitos en transparencia y el buen gobierno. La primera fue que valoramos la aplicación del código buen gobierno en el Ayuntamiento de Albacete del año 2010, como requisito previo a la aprobación de la ordenanza de transparencia. Valoramos, creo que un 66,10% no es malo, pero desde luego no es bueno tampoco, entonces estamos trabajando para que esa valoración interna que hicimos de los propios servicios y del propio funcionamiento del buen gobierno en el ayuntamiento crezca. A la vez, aprobamos la ordenanza de transparencia que se aprobó en el pleno de octubre y, sobre todo, quiero resaltar que aquí incorpora algo que va más allá de la propia ordenanza de transparencia que hizo la FEM, sino que nos dotamos los propios grupos políticos municipales de un código ético que regulará nuestra actuación a lo largo de nuestros mandatos que pudiéramos estar. De tal manera que debemos ajustar nuestro trabajo a principios de eficacia, austeridad, responsabilidad e imparcialidad. Yo creo que nos define perfectamente la manera de actuar. Pero bueno, el Ayuntamiento de Albacete va a continuar con la implantación de la Administración electrónica. Creo que es uno de los grandes hechos o hitos del Ayuntamiento, sobre todo de cara a las puertas adentro, que se verán reflejadas a partir de este año de puertas afuera, pero creo que ha sido un cambio de mentalidad de los trabajadores públicos y que hay que reconocer el esfuerzo que ha tenido desde el día 19 de septiembre. En cuanto a la Administración electrónica, reconocer y agradecer, y que vamos a seguir de la mano de ellos, al excelente trabajo de la excelentísima Diputación Provincial. Nosotros nos hemos adherido a la plataforma de trabajo de la Administración Provincial. Estamos trabajando con ellos, nos están llevando de la mano y la verdad es que creo que ojalá, y en muchas Administraciones, esa coordinación entre Administraciones funcionará como está funcionando con el Ayuntamiento de la Administración. Desde la entrada en vigor del año de la Ley 39-2015, se ha tenido que configurar en el Ayuntamiento de Albacete la instancia general, la sede electrónica y el tablón de anuncios. Ya trabajamos internamente, por eso he dicho que primero hemos visto el beneficio en los empleados municipales para crear documentos, firmarlos y notificarlos de forma electrónica y para la generación de resoluciones administrativas. En el primer trimestre del año 2017, para afinar el día 6 de marzo, implantaremos el gestor de expedientes electrónicos, de tal manera que todo el expediente administrativo de cualquier causa que pase en el Ayuntamiento tendrá obligatoriamente que ser electrónico. Esto permitirá dos cosas. Primero, agilizar la tramitación del expediente, conseguir lo que los ingleses llaman paperless y es papel fuera, olvidarnos del papel, y sobre todo, y creo que dará una seguridad jurídica y una transparencia importante al ciudadano que podrá seguir el trámite del expediente electrónico desde su propia casa, ver en qué momento está, cuándo se ha resuelto, qué le piden, qué le dejan de pedir, y demás. Creo que es algo que marcará un hito en la Administración electrónica o por lo menos en la atención y en la gestión directa con los ciudadanos en el Ayuntamiento, que tampoco somos nada del otro mundo. Vamos a llevar la mano a la Diputación con lo que no es nada específico puro del Ayuntamiento, pero es algo que tenemos que hacer. Estamos colaborando en el área de la Administración electrónica con la Administración estatal, con la Autonómica y la Provincial, y nos hemos sumado a la Plataforma de Intermediación de Datos, al Sistema de Interconexión de Registros y a la Plataforma Notifica, de tal manera que los ciudadanos no tengan que estar buscando en cada una de las Administraciones donde están registrados, sino solamente en una plataforma ideal donde aparezca el nombre o el DNI o el CIF de la empresa y a partir de ahí todas las notificaciones se verán ahí. Y también el archivo electrónico nos va a permitir eliminar el almacenaje de papel y también permitirá que el archivo municipal sea mucho más accesible a los ciudadanos. En el área de Hacienda, lo fundamental ha sido que tanto para el año 2016 como para el año 2017 se han negociado unos presupuestos de la mano de todos los grupos y con la participación de la sociedad civil unos presupuestos para la ciudad de Albacete con tres características fundamentales, que son fruto del diálogo y del consenso. La verdad es que hemos negociado tanto unos presupuestos para el año 2016 como los del año 2017, los hemos negociado con los grupos y la actitud ha sido muy positiva. Se ha dado voz a los colectivos vecinales y agentes sociales y además se ha tenido en cuenta tanto la recuperación macroeconómica de toda España como la recuperación o el estado financiero del Ayuntamiento, que es positivo. El presupuesto del Ayuntamiento, como todos ustedes saben, alcanza en él consolidado 158 millones, aunque para el Ayuntamiento, en especial, quitando sus organismos satélites, estaríamos hablando de 151 millones. La subida respecto del presupuesto del año 2017, respecto al año 2016, en bruto, son 10.400.000 euros, pero a esto sería un 7,38% más. A esto hay que matizarlo porque aparece una operación presupuestada de una operación de refinanciación de unos préstamos que tiene el Ayuntamiento desde hace unos años con la entidad financiera de Exia a unos tipos superiores al mercado y tendríamos que renegociarlo y por eso esa operación de refinanciación entra por un lado y amortizados por otro. No influyen la estabilidad. Y también hay un incremento sobre todo y fundamental en las inversiones, que pasan de 7,5 millones a 9,4 millones este año. Con todo ello, el incremento del presupuesto de un año para otro, quitando el efecto de la refinanciación, estamos hablando de 1,4 millones, con lo que no se incrementa nada o prácticamente nada el gasto, puesto que este 1,4 millones son el incremento en las inversiones. Es un presupuesto de claro cariz expansivo. Mantenemos la inversión en empleo, como ya dijo el alcalde en su resumen total, y mantenemos la inversión en las oportunidades que se crean a las empresas y a los trabajadores o bien para autoempleo o bien para contratar trabajadores. Se sigue manteniendo la política social con el plan de choque contra la pobreza o con el incremento en el segundo pacto contra la pobreza de Albacete de más de 108.000 euros. Y se aumentan también las aportaciones que se hacen a los consorcios dependientes del Ayuntamiento, como son la Gerencia Municipal de Urbanismo, el IMD, la Universidad Popular, que ahí suben casi un 8%, también para asumir las mejoras laborales que se han presentado o que he hablado hace un momento en el Ayuntamiento. De las inversiones, el capítulo más importante en el presupuesto es de subida. Estamos hablando de que experimenta una subida de un 24,64% respecto al año pasado, subiendo, llegando hasta 9,4 millones de euros. Las inversiones las entendemos como generadores de actividad, generadores de riqueza para las empresas y mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso hemos pretendido que cada vez más podamos hacer muchas más inversiones, lo que nos permite la situación actual del Ayuntamiento. Sí que es cierto que todas estas inversiones, igual que en el año 2016, se van a financiar por medio de operaciones financieras, lo que supone que en caso de que no se ejecute alguna de las actividades, pues porque no se ha realizado el correspondiente proyecto, porque falta alguna autorización, porque no nos ha dado tiempo a coordinar alguna actuación, las inversiones que no se realicen durante este año se realizarán durante el año siguiente, igual que pasa con el año 2016. Hay que reconocer que entre el año 2016 y el año 2017, sin contar el proyecto de DUSI, la ciudad de Albacete va a gozar de casi 18 millones de euros en inversiones en la ciudad, que se deben notar en la actividad económica y se deben notar sobre todo en el tema de la comodidad, la agradabilidad y la recuperación de la ciudad. Por último, hemos aprobado también las ordenanzas fiscales. Saben que las ordenanzas fiscales se negociaron previamente al presupuesto. Hemos incorporado a petición de los grupos políticos en aquellos impuestos donde hemos podido la progresividad fiscal. Normalmente, como norma general, todas las tasas se han congelado y sí que es cierto que algunas tasas se han aplicado en la aplicación de la progresividad fiscal, han supuesto una rebaja y en algunas otras se han incrementado las bonificaciones, lo que supone a la larga una bajada pura de impuestos. Todo esto que lo hemos querido hacer y que no queremos perder ha sido manteniendo la estabilidad del ayuntamiento. Todos los ratios del año 2015, de liquidación del presupuesto al año 2015, se mantienen muy estables, con resultado presupuestario positivo, con remate de tesorería positivo y con ahorro neto positivo. Sí que es cierto que nos salimos un poco de la regla de gasto, pero ha sido encauzada con el plan económico financiero y sí que es verdad y creo que es una muy buena noticia. El ayuntamiento debe ser ahora mismo, en el último trimestre, el índice de morosidad ha pasado al 19,24 días. Esto para el ayuntamiento es un récord. Yo no lo valoro como récord, lo valoro como la solvencia del ayuntamiento, la fiabilidad del ayuntamiento y, sobre todo, la posibilidad de que las empresas puedan trabajar con el ayuntamiento, estar seguras que van a cobrar y que van a cobrar en un plazo muy rápido de tiempo, no necesitando ni acudir a mercados financieros ni, desde luego, necesitando modificar sus plantillas y, además, esperando a que les pague el ayuntamiento. En todo esto, nos hemos propuesto también unas medidas de mejora para el año 2017. Queremos visualizar mucho más la administración electrónica de cara al ciudadano. Eso va a pasar a partir de marzo, que ya tengamos el expediente electrónico y eso nos va a llevar de la mano a hacer una renovación en la página web, porque entendemos que la página web, que se hizo en su momento, en el año 2011, ya no cumple con los requisitos que tiene que tener una página web, como la del ayuntamiento de Albacete, y que debe incorporar todas aquellas medidas de administración electrónica, de carpeta ciudadana, de accesibilidad y transparencia, que en este caso no la tiene. Nos vamos a mantener vigilantes, como hemos dicho antes, a toda la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Vamos a seguir cumpliendo a rajatabla con nuestro plan de ajuste y nos vamos a mantener siempre con la estabilidad de forma positiva, de tal manera que no tengamos ningún inconveniente a la hora de poder financiar inversiones, de que el empleo sea estable, de que exista una acomodación. Nosotros vamos a mantenernos en el límite de la estabilidad y vamos a ser siempre, como hemos sido prudentes a la hora de presupuestar los ingresos, siempre prudentes a la hora de presupuestar los ingresos y de acometer nuestros gastos. Y en cuanto a la gestión de los ingresos, sí que debemos intentar implementar algún sistema informático. Vamos a intentarlo o hacer este año para la imposición de multas. No quiere decir que se van a imponer más, sino que se van a imponer mejor. Y encontrar una solución informática para toda la gestión de los ingresos. Sí que es cierto que ahí tenemos un déficit en la administración, en la parte electrónica de esa administración que creemos que debemos modernizar. Y por último, en cuanto a las inversiones, queremos darle el pistoletazo de salida mucho antes e intentaremos que a principio de año, a principio de febrero, tengamos disponibilidad presupuestaria en préstamos por lo menos para acometer la mitad de las inversiones, independientemente de la liquidación del presupuesto que tendremos a mediados de mayo. La deuda del ayuntamiento, el índice de deudamiento está en el 56%, está bien. Y normalmente cada año amortizamos más o menos un millón de euros más del que gastamos, independientemente del superávit que luego se aplica. Nosotros ahora mismo estaremos hablando que a final de 31 de diciembre estaremos por una deuda de en torno a 75 millones de euros, 76 millones de euros.